Siempre viví de mi trabajo. Fui dos veces diputada y cuando terminé mi mandato volví a trabajar. Todos los días apoyo las luchas de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Matri y Vidal vinieron por tus derechos. Para pararle la mano, ayúdame a llegar al Congreso. ¡Gracias!